Hoy probamos un juego de Roblox que está sacado de la Deep Web. Un juego que dicen que está maldito. Un juego que dicen que tiene virus. Un juego que dicen que te pueden hackear. Y sobre todo, tengo un testimonio que dice un juego que después de jugarlo puedes enfermar. Pero no os preocupéis porque yo lo voy a probar por vosotros. Y después de hacer el vídeo, os prometo que me han pasado cosas muy turbias y muy raras. ¿Sabías que hay un juego de Roblox sacado e inspirado de la Deep Web? Si no sabes qué es la Deep Web, no te lo voy a decir. Si ya lo sabes, entonces puedes seguir viendo este vídeo. Pero bajo tu propia responsabilidad. El juego original de la Deep Web se llama Sad Satar. Y se caracteriza por un juego prohibido y muy peligroso. Donde según vas avanzando en el juego, aparecen imágenes horribles. Tanto de niños como de fotos de gente muy goretodo. Dejémoslo así. Lo inquietante es que el juego de Roblox llamado Red Wall se creó en 2018, como veis. Y se puede entrar todavía a jugar. Lo vamos a hacer ahora mismo para que lo veáis. Pero antes os enseño el juego original de la Deep Web sacado del canal de Jordi Wild, el rincón de Giorgio. Sat Satán, el juego de la Deep Web, fue muy criticado y pocos se han atrevido a probarlo. Ya que las imágenes que te van apareciendo mientras estás jugando, realmente el ser humano no está preparado para verlas. Ya que muchas personas que dicen haberlo probado han quedado traumadas de por vida debido al contenido de las propias imágenes fuertes. Para que lo entiendas un poco mejor, el juego en sí no tiene nada. Solamente vas caminando por las zonas, mientras vas escuchando sonidos muy creepys y a la vez también muchos chillidos. Lo particular es que no te lo esperas, cuando de repente van a asustarte o van a aparecerte las propias fuertes imágenes. Según vas avanzando dentro del juego, las imágenes cada vez van siendo peores. Mucho peores y mucho más sangrientas. Un ejemplo que os podría poner para que lo entendáis, son imágenes de la cara de asesinos e imágenes de lo que estos asesinos hacían con sus víctimas. Pero volvamos a Roblox. ¿Qué tan parecido es el juego de la Deep Web con Roblox? ¿Qué imágenes salen en el juego Red Wall de Roblox? ¿Por qué no se ha censurado el juego todavía? Para salir de dudas, no nos va a quedar otra que probarlo ahora mismo. Mira amigos, vamos a probar el juego. No os preocupéis que no va a salir nada. Si sale alguna imagen, yo la censuraré o la taparé. Así que por esto, no os preocupéis que conmigo estáis a salvo. Pero sí que quiero ver lo que se oye y lo que se ve dentro de este juego de Roblox que está inspirado en la Deep Web. ¡Buah! Vale, ya estamos dentro. Quiero que escuchéis lo que se oye ahora mismo, a ver si se oye. Bueno, os puedo decir que el sonido no es el original. El sonido está baneado, al menos lo han baneado. Ya que he visto vídeos de YouTube que este juego lo han mostrado con otro sonido. Y no es este. Así que bueno, de momento el sonido bien. Vamos a ir avanzando muy a poco a poco. Este tipo de juegos a mí no me hace ninguna gracia, no me gusta. Simplemente lo enseño por vosotros. Y si sale algo lo taparé, no os preocupéis, ¿vale? Pero como veis tiene increíble semejanza, por no decir casi igual. Solamente cambia el color. Aquí es un poquito más rojizo todo. El otro juego era más blanco todo. Que es un juego que está inspirado en un juego horrible y súper prohibido de la Deep Web. No voy a avanzar mucho por si acaso. No quiero encontrarme nada raro ni ver nada raro. A mí no me gustan estos juegos. Simplemente veros e informaros de que... Es curioso que este juego, que no se ve nada ni hay nada, pero es curioso que siga activo. Y poca gente conocía y conoce su existencia. Así que amigos, lo dejamos aquí. Pero no te voy a dejar con las ganas. Así que he encontrado el sonido original de este juego en YouTube. Así que escúchalo que te lo voy a poner unos segundos para que veas el sonido que había antes. Que no tiene nada que ver con el de ahora. Así que escúchalo bien, que lo pongo. Así que escúchalo bien, que lo pongo. Y este es el sonido que han baneado del juego que ya no vais a escuchar. Simplemente lo he puesto de otro vídeo de YouTube que ya existía. Para que entendierais que es bastante creepy, bastante fuerte y da mucho miedo. También debes saber que este juego tiene una maldición. Y no es broma, ni es clickbait. Ahora te lo muestro. De hecho, la historia completa de este juego de Roblox está publicada aquí. Y realmente os voy a poner trozos que vais a quedar alucinados. Fijaros lo que le pasó a un jugador. Dice. Era un día normal en Roblox. Estaba usando mi cuenta secundaria llamada Paz452. Me estaba riendo con mi primo mientras jugábamos a Wolves Lives 2. Porque los others, que hacía a los otros jugadores, siempre decían lindo, atractivo... Lo que significa que buscaban citas en línea. No reíamos mucho porque el chat se inaba de, quiere ser mi compañero o cosas así. Pero no voy a hablar de Wolves Lives 2. Voy a hablar de algo peor que eso. Mucho peor. Me di cuenta de algo. Que mi avatar había cambiado. Tiene los brazos y cuerpo de Roblox Man. Y el torso, las piernas y la cabeza del cuerpo de Roblox Boy. Su tono de piel era todo rojo, excepto el torso, que tenía un rojo más oscuro. Notré una presencia que me saludó en una esquina por la que no podía pasar otra vez. Pero cuando retrocedí, fui recibido por una persona totalmente roja que caminaba hacia mí. Tenéis que saber también que el juego, como os he dicho, que tiene una maldición. Igual que el original, el mismo jugador publicó esto después de jugar varias veces a este juego. Ya estoy de vuelta. Llevo una semana entera con gastroenteritis, otra semana con un virus de garganta terrible y otra más con otitis. Ahora estoy bien. Así que decidí investigar un poco más. La historia completa es bastante larga, os la voy a dejar en la descripción también del vídeo por si os interesa leerla. Pero es bastante inquietante. Incluso este jugador de Roblox ha subido vídeos en su canal de YouTube enseñando cómo poco a poco dentro del juego les perseguía. El jugador también narra y se queja de que mientras jugaba al juego, era teletransportado a otra experiencia cuando encontraba una horrible presencia. De hecho, yo también la he encontrado y os la voy a poner. Podéis ver cómo después de esta puerta veo como una persona que viene hacia mí y justo cuando viene hacia mí, me salga del juego y me lleva a otro sitio. Espero que no me haya hackeado, porque esto es flipante. Pero mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué todavía este juego de Roblox está todavía activo? ¿Y por qué solamente tiene 409.000 visitas? Este juego, por suerte, no es nada conocido. Así que espero que siga así y simplemente vosotros, mis suscriptores, que supierais de esta existencia de que hay juegos realmente raros en Roblox. ¿Quieres conocer más historias increíbles y cosas y curiosidades que no sabes de Roblox? Pues se lo tienes fácil. Suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho y nos veremos en el siguiente vídeo con más cosas que no sabes o que no deberías saber de Roblox. Amigos, espero que os haya gustado el vídeo, gracias por verme y hasta la próxima.